Sí, teníamos una fecha inicial que era el 2 de septiembre, después a solicitud del personal de PROMEVA, que trabaja en PROMEVA, destacaba en PROMEVA, se prorrogó una semana más, hasta el 10, o sea, hasta este jueves, para aquellos que tenían que finalizar algún trámite menor o alguna cosa, falta de documentación o de conexión intradomiciliaria, que es entre el pilar de medición y la vivienda. Bueno, la fecha final es este jueves 10, para lo cual nosotros vamos a hacer un amplio operativo a partir de la mañana temprano, que consiste en retirar todas las conexiones o redes irregulares, y aquellos que tienen la conexión con el medidor instalado, tiene que quedar habilitada la conexión normalizada y en condiciones de seguridad. Bien, ¿qué porcentaje de personas estarían por finalizar este trámite, o quedaron en el camino con el trámite? Los que todavía les falta hacer el trámite están en el orden del 10% en este primer sector, lo que es Río Mayo, Perú, Avenida Alta Tensión y el 27 de octubre. Son muy poquitos, verdaderamente. Algunos casos, porque tiene que ver, en los cuales tenían construida toda la fachada sobre línea municipal, entonces no se le colocaba pilar y se les daba la caja de medidor para que ellos la embutan en su pared y dejen todo. Bueno, algunos tardan más de la cuenta para hacer ese trabajo, y bueno, ese es el tema, ¿no? Bien. ¿Qué pasará? Nos decía también que va a haber todo un operativo para ver de alguna manera cómo está la situación con los cableados que no son los oficiales, por lo que se lo menciona, ¿no? Sí, sí, nosotros ya tenemos relevado esto de hace meses, lo vamos actualizando y nuestra gente está al tanto de las zonas donde hay que retirar y cómo se va a hacer el trabajo para tenerlo planificado y hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Porque hay que ir retirando la red irregular, habilitar a aquellos que están normalizados con documentación y con pilar, y aquel que queda todavía, porque le falta un poquito, tiene que quedar con energía hasta que una nueva fecha quedaremos unos 15 días más para que terminen de normalizarnos, ¿cierto?